Pero me interesa mucho lo de la retónica terrorista y la mentira flagrante, porque otra de las áreas paragubernamentales, que es la de RTVE, provocando sus portavoces, la está cultivando sistemáticamente. Atentos al señor Hinchaurrondo, esta la que cobra tanto esta. A mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente la humanidad. Es que es lo que me preocupa. La humanidad, ¿dónde está la humanidad? No se la va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Son gente a la que se puede formar y que van a ser, aportando su talento... Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Y van a ser una fuerza de trabajo, van a ser un motor de esta sociedad. ¿Por qué no se aborda así esto? Si hubieran dicho eso los asirios cuando iban a capturar esclavos allí en el Oriente Próximo, en tiempos bíblicos, ¿verdad?, les habríamos entendido mejor. No, no, si vamos a que nos aporten su talento. Pero, señora, por Dios, talento. O sea, ¿la realidad cuál es? Pero si con toda seguridad hay un porcentaje de chavales magníficos. El problema con esos chavales, como con todos los chavales del mundo, ¿verdad?, es que o les metes en vereda, sean de aquí, de Tailandia, de Siberia, ¿verdad?, o de Marruecos, o si no, pues es un desastre. ¿Y el desastre cuál es? El desastre es el que dicen los datos oficiales de la policía en todas partes. Por ejemplo, en Barcelona. Los menas magrebíes cometen el 80% de los delitos en Barcelona, según la Guardia Urbana de Barcelona. El 80% de los delitos en la capital. En Madrid, vamos a ver en Madrid. Tres de cada cuatro menores detenidos son menas en Madrid. Y, en cierto modo, es natural. O sea, si tú soltas a los críos sin nada, así por las buenas, ¿qué van a hacer? Pueden, ciertamente, irse a leer mis libros al Parque del Retiro. Pero, sospecho que no. Bueno, los de Juan Antonio también. Incluso los artículos del derecho administrativo de Antonio los últimos. Pero no, oiga, no, la realidad es esa. O sea, tienes una realidad palpable. Palpable.